Ahora le la escucha ¿Qué tal princesa? Dime ¿Cómo te maltratas por solo un 20 nomás? No te vayas a cansar Y como sigues bella ¿Cuánto tardarás? ¿Cuántos hombres irán a gozar? Sin piedad Irradias amor y das calor a almas solas Te encuentro por aquí, por allá, por todas partes ¡Ay qué duro princesa!